El día de hoy el Barça acaba de volver a la Europa League, así es gente, bienvenidos al video, el día de hoy Barcelona perdió contra el Bayern Múnich, muchos se preguntan por qué ya están diciendo que el Barça está en la Europa League, si aún queda un partido donde aún puede haber una situación de empate contra el Inter, ya que aún queda un partido y pues podría pasar cualquier cosa, pero claro que no, ya el Barça está en la Europa League, ya no hay vuelta atrás, ni aunque el Barcelona gane el siguiente partido y aunque el Inter pierda, aunque todos pierdan el Barça, el Barça sea el único que gane, esto ya está decidido, puesto que en los duelos entre el Inter y entre el Barça, el Inter ganó, bueno no ganó ambos partidos, en uno hubo empate, pero en el otro ganó el Inter, o sea entre partidos jugados entre estos dos equipos, el Inter tiene la ventaja por ese motivo, aunque empaten en puntos, pues el Inter ya clasificó definitivamente junto al Bayern, que clasificó de primero a la siguiente fase de la Champions, en esta ocasión el Barça con muchos problemas, este juego pésimo, el del día de hoy ante el Bayern Múnich, donde se comió una goleada de 3 a 0, que bueno, ya todos sabemos cómo jugó el Bayern, ni siquiera le pone mucha velocidad al partido y pues juega mucho mejor que el Barcelona, mucho mejor que cualquier otro equipo. Así es, el Barcelona se quedó esta vez por segundo año consecutivo en la Europa League, muchos decían que el Inter podría fallar ante el Victoria Pilsen, que el Victoria Pilsen en esta ocasión podría ayudar al Barcelona, pero esto no fue así gente, no fue así, el Inter goleó por 4 a 0 al equipo del Victoria Pilsen, dejó sin chances al Barcelona, puesto que esa era la única esperanza, la única esperanza para que el equipo español de la Liga pueda clasificar a la siguiente fase, Lewandowski no pudo hacer nada en este partido, ni siquiera apareció, las pocas ocasiones que tenía no logró asociarse bien contra sus compañeros. Así es gente, pero ¿qué ha pasado para que se dé nuevamente este batacazo como en la temporada anterior? Pues es un cúmulo de factores, no hay un único motivo, pero la realidad es que el Barcelona aún no está a la altura de la Champions y se quedó fuera. En primer lugar, el sorteo no fue benévolo con el equipo azulgrana, quedó enclavado en el grupo más difícil, opiniones aparte, es el único en el que había tres campeones de Europa, el Bayern es uno de los favoritos para ganar la competición y el Inter era el rival más complicado del Bombo 3. Bueno, ya sabemos que esto fue algo que perjudicó mucho al Barcelona porque le tocó rivales muy fuertes desde primera vista que le tocó este grupo, pues fue un grupo muy complicado y el Victoria Pilsen fue el único que pudo ganar con facilidad. Además, otro factor que influyó mucho fue el equipo, que aún estaba en formación. Se ha demostrado que el equipo aún no está todavía a la altura de los mejores equipos de Europa. Por mucho que se lanzaran las campanas al vuelo en las primeras semanas, este todavía está en fase de formación con la adaptación de estos siete fichajes antes reseñados. Bueno, Lewandowski y Rafinha, muchas figuras, pero que aún no pueden figurar muy bien en el campo, ya que no se ponen de acuerdo. Los pases y todo ello no son muy buen coordinado. Sí, ya sabemos que resaltan ante equipos de la liga, pero solamente resaltan ante equipos bajos de la liga de España. No resalta aún este equipo ante el Inter, ante el Bayern, ante equipos como el Real Madrid, que no pudo ganar el clásico anterior también. Además de un mal arbitraje que pues determinó mucho la instancia del Barcelona, que ya sea completamente descalificado de la siguiente fase de la Champions, con este resultado del triunfo del Bayern sobre el Inter. El segundo puesto quedaba prácticamente en un eliminatorio directa en los dos enfrentamientos contra los italianos, pero hubo dos factores, gente, así es. En primer lugar, el mal arbitraje en Milan, que perjudicó claramente al Barcelona, no vale como excusa, pero de manera puntual tuvo su influencia. Así es, un penal que debió haber sido cobrado, pero que perjudicó muchísimo al Barcelona. Si no, si este penal hubiera sido cobrado, probablemente hasta ahora no se sabría ni siquiera quién de estos dos equipos ya estaría clasificado, se estaría esperando hasta la siguiente fase de Champions, hasta el siguiente partido para pues ya saber cuál será, si el Barcelona o el Inter, pero no. Por este tema del arbitraje ya se sabe que Barcelona no fue beneficiado, fue al contrario, muy perjudicado. Además de la fragilidad defensiva, pues este es un tema que ya muchos lo saben, la defensa del día de hoy con Héctor Lerín, y pues se siente mucho, mucho que no esté jugando a Araujo, que no estén en su mejor estado, muchas defensas que deben estar aquí. Ya sabemos la defensa que tiene, la defensa pésima de el Barcelona, los errores defensivos fueron muy impropios. Cuando está Piqué, falla Piqué, cuando está Héctor Lerín, que el día de hoy no sirvió casi de nada, pues fallaba todos los pases, no acertaba casi ninguna, alguna que otra ocasión, nada más. Y así es gente, estos fueron los factores que influyeron para que el Barcelona quede eliminado nuevamente en la fase de grupos de la Champions League. Una fase de grupos que lo llevó directamente a la Europa League, donde se va a enfrentar contra rivales muy, muy fuertes, de igual manera como el Manchester United, el Arsenal, el Sevilla, y pues rivales que también va a estar muy, muy peleada. En la anterior Europa League sí peleó, pero no pudo ganar entre el Frankfurt de Alemania, que pues el Frankfurt fue el que lo eliminó, y pues también el que salió campeón. Esta vez probablemente haga un mejor torneo con el equipo, la plantilla que tiene, aunque no esperemos mucho de este Barcelona, que probablemente vuelva a caer incluso en la Europa League. Así que déjenme los comentarios. ¿Qué opinan ustedes al respecto si creen que el Barcelona es un equipo que ya no da para más y que ya ni siquiera da para mencionarlo como uno de los mejores equipos del mundo? ¿O si creen que en la Europa League podrá ser un mejor papel? Así que gente, déjenme los comentarios. ¿Qué opinan al respecto? Recuerden darle like y compartir este video para que llegue a más personas. Y suscribirse al canal si aún no están suscritos. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y adiós gente. Chau, chau gente.